La Ventana, con Marta Delvado. La Ventana, con Marta Delvado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 31 de agosto con Matías Valles desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Y Ana Iris Simón aquí en Radio Madrid. Hola, Ana Iris. Fijaos que ya estamos acabando el programa de verano. Casi, casi nos habíamos ya relajado pensando que lo habíamos superado. Y resulta que una de las grandes noticias de estas semanas la conocimos anoche con la muerte de Mikhail Gorbachev a sus 91 años, el último presidente de la Unión Soviética. Matías, tú escribes hoy en el diario de Mallorca que la visión que Gorbachev tenía del mundo es casi inalcanzable en el contexto actual. Efectivamente, sería como decir, no ha habido otro Gorbachev, no hay otro Gorbachev y es muy probable que no lo haya. Es decir, tú lo estás expresando muy bien. No ha muerto un verano, como parece que estamos. Ha muerto una época, una época entera. Si tuviera que traducirlo al castellano, diría que es Adolfo Suárez elevado a la enésima potencia. Es decir, Adolfo Suárez con la hipertrofia de lo que supone la Unión Soviética. Es un hombre solo, prácticamente en solitario, que liquida la Guerra Fría, que desmantela la Unión Soviética y los satélites aquellos aledaños, que también preside el derribo del Muro de Berlín, que elimina toda una civilización basada en la disuasión nuclear. Y esto es realmente un esfuerzo, con todas sus contrapartidas, que no todas le corresponden a la responsabilidad, que no ha tenido Parangón desde entonces. Y además de todo eso, pasó por Mallorca, porque contigo estamos descubriendo que al final todo pasa por Mallorca, Matías. ¿Tú te acuerdas de las visitas, no? Sí, sí. Son dos visitas, pues eso, con rango histórico. Una es en 1992, que es curioso porque entonces ya había perdido el poder. Ya no era presidente ni presidente ni secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. El año anterior lo había dejado en manos de Yeltsin, tras el golpe de Estado en Crimea. Estaba andando en Crimea cuando la asaltan. Y entonces lo invitan los reyes, Juan Carlos I y la reina Sofía, a venir a Mallorca, a Mariventa, a su residencia veraniga en aquel agosto. Tenemos un choque de carisma, ¿no? Dos personas tremendamente carismáticas, como era Gorbachev y, sobre todo, Juan Carlos en su época de apogeo. Y la anécdota frívola, que yo creo que corresponde un poco al programa, es que estaban en un hotel, que es el hotel Zombida, un hotel ligado a Onassis, a Raniero de Mónaco, a María Calas, a todas estas personalidades. Y entonces la pobre Raisa Gorbachev, inseparable de Gorbachev, abre las puertas de su suite presidencial, creyendo que se abre a la terraza y con lo que se encuentra es con todos los periodistas abajo que la están contemplando en combinación. Y se metió para adentro corriendo. Fijama, efectivamente. Y luego hay una segunda visita, ya después, el año 2000, al año siguiente de morir Raisa Gorbachev, que era la persona no más importante de su vida, se desligó absolutamente de todo, se dedicó íntegramente a ella. Ellos habían, como pareja, habían contratado unas vacaciones en Menorca, como haríamos todos si pudiéramos. Y entonces lo que hacía Gorbachev es muy curioso. Tenía una veneración tan grande por su esposa que volvía a visitar todos los lugares donde se había estado con ella. Le tocó a Mallorca y aquí ya por invitación del gobierno. También hay una pequeña anécdota, yo creo que curiosa, de la personalidad de Gorbachev. El presidente entonces, que era Francesc Cantig, el socialista, le dice a Gorbachev, bueno, señor Gorbachev, vamos a ver una exposición artística que hay en el edificio, en la lonja, junto aquí a la residencia del gobierno. Pero yo le recuerdo que yo, señor Gorbachev, no sé mucho de arte. Y Gorbachev dice, fabuloso, porque yo tampoco sé y no soportaría un discurso sobre arte y tal. O sea que nos vamos a encontrar muy a gusto. Es decir, la proximidad, no, de este personaje. Si hay alguien que conoce Rusia y esos últimos años de la Unión Soviética es la periodista Pilar Bonet. Pilar, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pilar, has sido corresponsal en Moscú durante décadas, desde los 80, si no me equivoco. Sí, estuve 34 años en total, entre la Unión Soviética y la post-Unión Soviética. Tú has tenido un montón de encuentros con Gorbachev. En uno de ellos, no sé si el último, en 2019, ya te reconoció los aires autoritarios que soplaban en el mundo, a pesar de que cuentas hoy en ese artículo del país que él era un optimista nato. Sí, era un optimista nato. No creo que reconociera el autoritarismo en ese momento. Creo que lo había reconocido mucho antes. Lo que pasa es que yo creo que tenía una actitud diplomática porque tenía miedo al futuro de la Fundación. Porque cada vez que se pasaba de un cierto límite en sus críticas, siempre tenía algún problema. Eran problemas que le venían como indirectamente. No recuerdo ahora de qué tipo, pero eran rumores, artículos que decían que se habían muerto, eran críticas. Había toda una serie de dispositivos sutiles que Gorbachev, como antiguo aparachic, o sea, como antiguo cuadro del partido, entendía muy bien. Y después, cuando se aprobó la legislación sobre los agentes extranjeros, pues ya tomó posiciones y no quiso que se le pudiera llamar agente extranjero. Con lo cual, toda la financiación internacional se acabó y todo lo que se podía hacer era de carácter local, con gente que estaba en Moscú y que podía ir a las sesiones, que hubo muchísimas, sobre montones de seminarios y ciclos. Entonces, aquello era como una especie de refugio en un entorno que era cada vez más hostil, como he escrito hoy. Y a pesar de esa hostilidad y de esas presiones veladas, él no quiso nunca salir de Rusia. No, no es verdad. Ah, bueno, ¿quieres decirte para ir a vivir fuera? No, jamás. No, o sea, él viajaba y viajaba muchísimo. Yo era miembro del comité científico de la fundación. Y entonces íbamos a montones de sitios fuimos. O sea, hubo unos años que fueron muy fructíferos. Íbamos a Italia, fuimos a Alemania, estuvimos en montones de sitios con seminarios internacionales. Pero claro, todo esto, como su salud se fue debilitando, se acabó hasta que cuando los médicos le prohibieron salir del país. Es que se lo prohibieron los médicos. No, me refería a que no se planteó vivir en otro país a pesar de que hay inclusión. No creo, francamente no creo. O sea, no le pregunté esto directamente, pero teniendo en cuenta que su hija vivía fuera con sus nietas y todo esto, él nunca quiso. Su país era Rusia y cuando ya se encontraba bastante mal, pues iba a la fundación dos veces por semana, recibía allí a la gente, bueno, dirigía el trabajo de la fundación, miraba los borradores de los discursos. Y bueno, o sea, a él le gustaba salir a cenar con los amigos, o sea, que bueno, que lo recogían y lo llevaban. O sea, bueno, muy amigos suyos eran Dmitri Muratov, premio Nobel y director de Novaya Gazeta, y Alexei Beneditov, el director de Home Ascreen. Y con esos dos personajes yo me encontré en el último cumpleaños que Gorbachev asistió presencialmente. Y a mí me sentaron al lado y me acuerdo que bromeaban y todo el mundo decía que me habían sentado al lado para que no comiera demasiado pastel y no, y bueno, o sea, lo recuerdo perfectamente. Y que no se cansara porque Beneditov y Muratov lo mareaban muchísimo. Putin, Pilar, que lo podemos considerar, bueno, por lo menos yo, la antítesis de Gorbachev, no ha podido evitar el reconocimiento póstumo, ¿no? Donde ha resaltado el papel internacional de Gorbachev sin fijarse en su papel. Bueno, vamos a ver, te refieres a las condolencias, ¿no? Sí, a lo que ha hecho hoy. Te quería decir, exacto, ¿cómo valorar lo que ha dicho Putin? ¿Era lo que tenía que decir? Pues es absolutamente trivial y es lo mínimo que puede decir. Si analizas cada palabra, no hay realmente ninguna que sea de simpatía humana. Es lo que ha de decir, es lo que institucionalmente ha de decir. Pilar, yo recuerdo la participación, por poner una nota un poco de color de Gorbachev, en un comercial, en un anuncio de Pizza Hut, en el cual se celebraba como la apertura comercial de la URSS y salían como un montón de rusos agradeciéndole que por fin podían venir las corporaciones americanas a la URSS. ¿Fue tan arcad y feliz como lo vemos ahora o como muchos lo quisieron pintar? No recuerdo si el anuncio de Pizza Hut, me da la impresión de que el anuncio de Pizza Hut, pero no lo sé, lo tendría que mirar, fue después de que se acabara la Unión Soviética. Claro, 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 a eso me refiero, que era después justo celebrando la apertura de la Unión Soviética. No, no estaba celebrando nada, estaba demostrando que tenía un sueldo absolutamente misérrimo y que tenía que hacer publicidad. Y hizo también publicidad de una empresa de bolsos muy conocida, porque realmente su salario era de miseria. Pero yo creo que era muy meritorio, porque no se le caían los anillos, ¿no? O sea, porque nunca se endiosó. Eso es muy importante, jamás se endiosó. Y él no estaba solo en los últimos años, en el sentido de que no se celebraba seminarios internacionales y su apoyo en la sociedad había disminuido terriblemente. Vamos, era insignificante. Mi pregunta era más que en ese propio anuncio, no que él celebrase, sino que en ese propio anuncio un montón de rusos le decían gracias a esto, pues hoy podemos disfrutar de Pizza Hut. Y mi pregunta era, si usted que estaba allí, si fue tan Arcadia feliz la desmembración de la URSS y cómo se sintió él. No, no fue en Arcadia feliz en absoluto, porque si hubiera sido una Arcadia feliz, Putin no estaría hoy en el poder. O sea, fue muy duro, porque imagínate que tú te crees ciudadano de un país y de repente el país deja de existir, ¿no? Y te dicen, pues tú eres kirguiso, tú eres uzbieko, y te ves en uno de esos países como si fuera una nave a la deriva. No había experiencia sobre la manera de gestionar las cosas, cómo organizarlas. Hubo una inflación terrible, hubo una reforma económica de choque que fue algo brutal y Occidente quizá podía haber apoyado muchísimo más de lo que lo hizo, ¿no? Y cada república es diferente, porque cada república lo vivió de un modo diferente. A fin de cuentas, Rusia había sido un Estado en el pasado y tenía tradiciones de Estado, pero otras de las repúblicas no lo tenía y prácticamente tuvieron que inventar un pasado y tratar de dibujar un futuro. Pero fue terrible, fue una experiencia terrible. Pilar, tú cubriste los acuerdos de desarme nuclear entre Gorbachev y Reagan. Estabas en Moscú, creo que eran en 1988. La visión de Gorbachev era que las potencias redujeran el arsenal nuclear hasta llegar a un mundo desnuclearizado. ¿Qué recuerdas de esos días, de esa cobertura? Bueno, eso fue un proceso, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo reuniones en Ginebra, en Reykjavik, en Moscú? Hubo diferentes tratados, hubo diferentes tipos de armas, porque unas eran las de medio alcance y otras eran las de corto alcance y luego estaban las estratégicas. Pero el proceso empezó y empezaron a reducir cabezas nucleares, ¿no? Porque entonces, sobre todo sobre el terón de fondo de la experiencia de Chernobyl también, estaba muy claro todo el peligro que significaba la energía atómica descontrolada, ¿no? O sea, el potencial nuclear descontrolado. Y los americanos estaban también de acuerdo. Había una coincidencia en que eso tenía que acabar. Y yo creo que también en eso era muy importante que todavía estaban vivos los que habían conocido la Segunda Guerra Mundial. Y eso era un factor de disuasión bastante importante, ¿no? Creo que ahora tenemos en el poder en Rusia a gente mucho más frívola que juega con las palabras y esperemos que no juegue tan bien con los hechos. Hay la foto de la cumbre de Ginebra en que Gorbachev y el presidente americano prácticamente se tocan, ¿no? Es como una auténtica escena del sofá. Se dice que lo primero que le preguntó Reagan a Gorbachev es si hubiera una invasión de alienígenas, que en aquellos tiempos le obsesionaba a Reagan, si Rusia, si la Unión Soviética ayudaría a Estados Unidos y Gorbachev le prometió su ayuda. Yo te quería preguntar, Pilar, ¿había realmente esta química personal entre ambos? ¿Este funcionamiento, esta simpatía en aquellos tiempos sirvió para salvar al mundo? Bueno, yo creo que yo no sé lo que está en la cabeza de la gente, ¿no? Pero a juzgar porque estuvieron juntos, porque luego Gorbachev fue a visitar a Reagan a su casa, si no recuerdo mal, por los síntomas externos, o sea, a juzgar por ellos, sí había, porque además Nancy y Raisa también se llevaban bien, pero creo que su acuerdo iba más allá, no era una cuestión de simpatías, aunque bueno, supongo que las simpatías siempre ayudan a establecer contactos, pero eso se prolongó porque Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo para sacar las armas nucleares que habían quedado en Bielorrusia, en Ucrania y en Kazajstán y estuvieron trabajando conjuntamente y presionando sobre Ucrania para que entregaran sus armas nucleares. O sea, eso significaba que había un nivel de comunicación muy fuerte. A nadie se le ocurría que una parte pudiera llegar a amenazar como está sucediendo ahora. ¿Y cómo era su figura? ¿Cómo era concebida su figura a día de hoy en la Rusia de hoy? Pues en la Rusia de hoy yo creo que la mayoría de la gente es bastante indiferente o negativa. Hay que ver las encuestas, pero las encuestas hace muchos años que le dan un apoyo insignificante. Y ideológicamente hablando, la tendencia imperante hoy es una tendencia que va en dirección totalmente opuesta a lo que es la filosofía y la ideología de Gorbachev. Por cierto, quiero decir que Gorbachev tampoco estaba solo. O sea, Gorbachev tenía un equipo de gente en el que estaba Jakovlev, Alexander Jakovlev, en el que estaba Eduard Severnace y otra gente, o sea, que durante muchos años estuvo esperando. Y ahí es donde yo veo una semejanza con España, estuvo esperando su oportunidad. Y su oportunidad surgió cuando se murió, cuando Gorbachev fue elegido. O sea, gente que cayó y que aguantó. Es decir, fue una reforma desde arriba, que luego encontró eco en la sociedad. Pero la sociedad tampoco sabía lo que vendría. La parte económica influyó muchísimo. El que las tiendas estaban vacías, en que hacía falta cupones de racionamiento y todo aquello fue muy fuerte. O sea, me parece que fue lo más fuerte de todo. Porque esta idea de que Rusia perdió su imperio y tal, esto en el 91 no era así. En el 91 era... Pero la pérdida del imperio no es la obra de Gorbachev. Gorbachev quería conservar a la Unión Soviética como un país democrático. La pérdida de la Unión Soviética, en todo caso, se debe a Yeltsin y a las ambiciones de los dirigentes eslavos y sobre todo las ambiciones de Yeltsin. Eso fue lo que acabó destruyendo la Unión Soviética. A Gorbachev le dieron los hechos, las cosas hechas. Él tomó la decisión de no intentar conservar el país por la fuerza, de no verter sangre por eso. Pero la idea esa de que, oh, éramos tan grandes, tan poderosos, tan maravillosos y mira dónde estamos, esa es una idea que se fue gestando después. Porque en el 91, por la parte de Yeltsin y la gente que había roto la Unión Soviética, la idea principal era una idea de liberación. Así nos quedamos quitados de encima a todos esos parásitos. Esta era la idea. Pero que ya te digo que no era una idea de Gorbachev. Era la idea de los que conscientemente quisieron destruir la URSS para formar repúblicas nacionales. Que se suponía que iban a ser amigas todas y a evolucionar por el mismo camino, cosa que no pasó. Ahora Putin dice que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Todavía no está claro ya para terminar si Putin va a autorizar un funeral de Estado en Rusia. No he visto que, no figura en lo que yo he visto y creo que no está claro todavía. Pero vamos a ver, eso también será representativo. Exactamente. Pilar Bonet, muchísimas gracias por ayudarnos en el contexto. Gracias, Pilar. A vosotros. Muchas gracias. Chao. Cuenta Pilar Bonet en su artículo del país que los últimos meses han destruido toda la obra de la vida de Gorbachev. Esta semana, de hecho, se han reunido las potencias para consensuar el tratado de no proliferación nuclear, pero no lo han conseguido porque Rusia se ha desmarcado. Y queríamos preguntar a un experto en qué situación estamos actualmente en esta carrera nuclear. Mariano Aguirre es experto en conflictos internacionales, miembro asociado del Instituto Chatham House en Londres, un instituto independiente de investigación política. Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué implica que Rusia no haya consensuado este tratado de no proliferación? Bueno, básicamente el tratado de no proliferación de armas nucleares digamos, se reunió con motivo de su 50 aniversario tratando de reforzar la idea que tiene el tratado fundamentalmente de que las potencias nucleares deben hacer el esfuerzo de ir reduciendo hasta lograr la eliminación de sus armas nucleares y de que países que no tienen armas nucleares no accedan a ellas. En realidad esto, digamos, la punta, como se suele decir, del iceberg de Elizabeth en este caso, es que Rusia se ha negado a firmar como represalia, entiendo yo, no solo ha usado como excusa que había una referencia en el comunicado final a la central nuclear que se encuentra en este momento en medio del campo de batalla entre Rusia y Ucrania, exactamente. Pero pienso más bien que ha sido el intento de Rusia de tomar, por decir así, una venganza contra el sistema internacional por toda la cuestión de las sanciones y la posición que mantienen los estados especialmente occidentales, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. sobre su agresión en Ucrania. Pero sí me gustaría señalar que aunque Rusia no hubiese hecho esto y con esto no la estoy disculpando, aunque Rusia no lo hubiese hecho, de todas maneras, el tratado de la proliferación de armes nucleares se encuentra en crisis desde hace mucho tiempo, porque las potencias nucleares no cumplen con el punto de tratar de avanzar hacia el desarme nuclear y a su vez hay países que intentan conseguir armamento nuclear, con lo cual es un tratado que se encuentra realmente en la cuerda roja. Ya que lo ha mencionado, ahora mismo hay un equipo de la Organización Internacional para la Energía Atómica visitando la central nuclear de Zaporilla, que si no me equivoco es la más grande de Europa. ¿El choque militar hay entre Rusia y Ucrania por controlarla es la mayor amenaza nuclear actualmente? Pienso que sí, pienso que es un riesgo inmenso. O sea, desde que comenzó la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania el tema de las centrales nucleares ha estado, digamos, en la mira de todos los especialistas en centrales nucleares, en cuestiones nucleares, en cuestiones nucleares en general, no solamente de armamento nuclear. Esto es sumamente peligroso, ponerlo de alguna manera para quienes lo recuerden, puede suponer un Chernobyl multiplicado varias veces en caso de que una central nuclear fuese en un momento dado o bien atacada o bien simplemente mal gestionada. O sea, que no se tomaran todas las inmensas medidas de seguridad que se tienen que tomar alrededor de la central nuclear, con lo cual sí es un peligro muy grande para todos nosotros. Y además del riesgo, digamos, de la energía nuclear con uso pacífico, pretendidamente pacífico, el reloj que marca la distancia al conflicto nuclear se encuentra también en una situación extrema, ¿no? Como a punto de estallido. ¿Esto qué peligro significa realmente? ¿De que un país utilice las armas nucleares? ¿De que se produzca por una equivocación, como se dice, incluso informática está ahí una colisión armada? ¿Cuál es el riesgo exacto? Bueno, dependiendo de la edad de los que hablamos aquí, podemos recordar, yo recuerdo en los años 80, hubo grandes campañas basadas también en investigaciones científicas muy fuertes sobre el impacto de las armas nucleares, que es lo que se llamaba entonces que se podría producir el invierno nuclear, o sea, múltiples Hiroshima, múltiples Nagasaki, que son las dos veces en que se han utilizado armamento nuclear contra objetivos civiles. El efecto de las armas nucleares sería realmente global, sería un efecto tremendo de radioactividad, cambio de clima, es algo así como un cambio climático a lo bestia, si me permiten la expresión. Unas consecuencias en la salud de las personas que sobrevivirían, una consecuencia en destrucción de alimentos, de contaminación de las aguas, etc. O sea, sería realmente una catástrofe mundial. Por esta razón, precisamente, las armas nucleares, hay varias escuelas, está la escuela que dice, se inventaron para nunca ser usadas, como un efecto, como un instrumento de disuasión, para que ninguna de las partes que tiene armamento nuclear se atreva a atacar a la otra. Para otras, vamos a decir, por ejemplo, movimiento pacifista, o pacifistas científicos como Einstein, su punto siempre fue que las armas nucleares eran creadas por la humanidad, y la humanidad somos personas que podemos cometer errores, y esos errores, en varias ocasiones, se han verificado errores, a veces simplemente de percepción, de que una de las partes, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, consideró en algunos momentos, o Estados Unidos consideró en algunos momentos, que determinados movimientos de tropas, o movimientos de armamento, suponían un intento, o un inicio de una posible agresión, y eso llevaba a poner sus armas en situación de alerta. La situación más, digamos, que es clásica sobre esto, que se ha estudiado, y todavía sigue saliendo materiales clasificados sobre ella, fue la famosa crisis de Cuba. Uy, hemos perdido a Mariano. Cuba en 1962. Einstein dijo que si la próxima guerra se libraba con armas nucleares, la siguiente sería con porras, con piedras y porras. Yo quería preguntarle si este criterio que usted ha citado, de la destrucción mutua asegurada, el MAT, la locura, sigue funcionando, es decir, no se emplean las armas nucleares, porque todo el mundo sabe que las armas nucleares suponen el fin del mundo, quizá, de la civilización. De hecho, sí se sigue aplicando. Si nos fijamos en la crisis de la guerra, la crisis y guerra de Ucrania, desde el momento en que ya se avecinaba entre enero y febrero de este año, el presidente Biden, por un lado, y luego James Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, avisaron, lo cual podríamos pensar en términos estratégicos militares, fue, si se quiere, extraño, pero entra en la lógica de lo que usted me pregunta, avisaron claramente que no entrarían en guerra con Rusia para evitar una tercera guerra mundial. Nos encontramos en este momento en que una de las partes está con esta narrativa, con este discurso, diciendo, nosotros tenemos armamento nuclear, la OTAN tiene armamento nuclear, varios de sus miembros, Estados Unidos es el país que más armamento nuclear tiene, y sin embargo, no vamos a entrar a defender o a pelear en Ucrania, vamos a darles armas, pero no vamos a ir a pelear en Ucrania con efectivos para no provocar una guerra con Rusia. Por parte de Rusia, los mensajes son más ambiguos. O sea, por un lado, Rusia ha dejado saber, Putin, a través de su portavoz de gobierno, ha dejado saber a partir de febrero que en caso de que Rusia corra un riesgo que ellos consideren existencial, sin que definan claramente qué quiere decir existencial, pero se entiende detrás de esta palabra que puede estar las armas nucleares o su uso, han dejado saber que quizás las usarían. Putin, a su vez, hace algunas semanas atrás, en un evento público, dijo que nunca deberían ser usadas las armas nucleares. O sea, que están jugando con una ambigüedad, pero la ambigüedad, en última instancia, va en la dirección que usted dice, en la dirección de asegurarnos que no las usaremos, porque usarla sería una destrucción para todos. Pero estamos en un momento muy crítico en ese sentido. Pues Mariano Aguirre, experto en conflictos internacionales y miembro asociado del Instituto Chadham House en Londres, gracias por ayudarnos a entender en qué punto delicado, peligroso, estamos en la carrera nuclear. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. La Ventana, en Ser Podcast. La Ventana, con Marta Del Vado. La Ventana, con Marta Del Vado. Son las cinco menos veinte, las cuatro menos veinte en Canarias. Estamos tomando café con Matías Vallés y con Anair y Simón. Os propongo que os imaginéis una cosa, también a los oyentes. Imaginen una mesa con una pata que se tambalea. Imaginen que después de meses y meses sin arreglar esa pata, pues al final la mesa se termina rompiendo. Lógicamente toda la mesa se cae. Algo así, algo similar está pasando con la atención primaria en España que después de años de precariedad y sumado a todo lo de la pandemia se encuentra en una situación límite. Les voy a poner dos ejemplos. El primero, en Puebla de Sanabria, en Zamora, se están suspendiendo las consultas por falta de médicos. Los médicos solo atienden urgencias porque únicamente hay dos de los catorce médicos que suele haber en plantilla. Dos de los catorce. No se han cubierto ni en vacaciones, ni bajas, ni vacantes. Jerónimo Cantuche, es portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora y es enfermero también. Jerónimo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, no es una situación nueva. Nosotros llevamos ya desde el año dos mil catorce denunciando la precariedad que tiene esta comarca y otras de Zamora, ¿no? Pero en concreto esta, desde el año dos mil catorce ya le faltan bastantes profesionales. Y bueno, sí que es verdad que en los dos últimos años pues ha habido un deterioro tremendo y una pérdida importante de profesionales en la zona básica. Y bueno, este año, sobre todo este verano, pues ha habido gran parte del mes de agosto con tres o cuatro profesionales que obligó ya un poco a reestructurar toda la zona y únicamente a pasar consulta en el centro de salud teniendo que suprimir las consultas de todos los consultorios en todas las localidades, ¿no? Y bueno, pues ya el culmen ha llegado el día 29 en el cual solo quedaban dos médicos y hoy, hoy mismamente, día 31, donde también hay dos médicos, ha obligado ya suspender todas las consultas ordinarias que había programadas y hacer únicamente urgencias. Entonces, ¿un vecino necesita ir al médico de cabecera? ¿Qué opciones tiene? Pues la única opción, si tiene un problema de salud, es que acuda a las urgencias, no al centro de salud. No hay otra posibilidad. Es decir, los dos médicos que quedan en toda la zona básica, una zona de más de 1.200 kilómetros cuadrados, con una dispersión tremenda, con 68 localidades, es imposible que puedan batir toda la zona. Los dos médicos no pueden llegar a todos los consultorios, no ha habido más posibilidades. Ellos han tomado la decisión de reestructurar, de reagruparse dentro del centro y atender lo mejor que se pueda a todas las urgencias que vayan llegando. Vamos a poner otro ejemplo. Perdona, Matías, que te oigo ahí respirar, pero quiero hablar de San Senso, en Pontevedra, porque hay unos 1.000 vecinos salieron a la calle el pasado fin de semana para protestar por lo mismo, por la situación del centro de salud del municipio. Alfonso González, desde Radio Pontevedra. Alfonso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues la movilización celebrada en San Senso este fin de semana fue una más de las que viene convocando desde hace tiempo la Plataforma en Defensa de la Sanidad en toda el área de Pontevedra. El problema es que no hay médicos suficientes para atender a todos los centros de salud ni a los centros comarcales de urgencias, llegando incluso en muchas ocasiones a quedar sin médicos muchos de los centros de salud. Esta situación, que es norma en Galicia, ha empeorado este verano en San Senso. Es una localidad de 17.000 habitantes que en la época estival alcanza alrededor de 100.000, pero el personal médico es el más bajo de todo el año. El problema surgió, de hecho, porque en agosto solo trabajaron tres de los ocho médicos de familia que tiene el municipio. Y la solución que se adoptó fue anular las consultas de todas las citas del centro de salud para destinar esos médicos a urgencias. Y en ese contexto se produce a mayores el fallecimiento de una mujer en circunstancias que todavía se están investigando. El marido aseguró que la tuvo que trasladar personalmente al centro de salud porque no había ambulancias disponibles. Y desde la Junta se dice que la mujer ya llegó muerta al centro en un estado muy deteriorado. Y ante este panorama, el Partido Socialista anuncia y presenta una denuncia ante la Fiscalía de Pontevedra alegando que la asistencia sanitaria no está garantizada en San Senso y la plataforma convocó la movilización del pasado fin de semana. Fue un éxito. Dicen que alrededor de mil personas. El doctor Manuel Martín es su presidente y criticaba abiertamente la política sanitaria que está haciendo la Junta de Galicia. De la plataforma venimos advirtiendo y denunciando que los recursos se están recortando de manera drástica, que las plazas que quedan vacantes por jubilación no se cubren, que las condiciones laborales que se ofertan a los trabajadores sanitarios, especialmente a los médicos, son infames, por llamarlo de alguna manera, y que hace que la mayor parte de estos profesionales que han estado diez años formándose, pues se vayan a otras comunidades autónomas, se vayan a otros países porque aquí la situación desde el punto de vista laboral es de una enorme precariedad. Ante este contexto la Junta dice que de momento va para largo la situación de la plantilla, la situación de los médicos y que tendrán que pasar unos cuantos años para alcanzar la ratio que se aconseja en función de la población, pero desde la plataforma en defensa de la sanidad han anunciado ya que seguirán y retomarán las movilizaciones a partir ya de este mes de septiembre. Son solo dos ejemplos, pero no son los únicos. De hecho, ayer conocimos que el Defensor del Pueblo va a abrir una investigación sobre el desmantelamiento de la atención primaria, pues esto a raíz de las quejas presentadas por un centenar de organizaciones. Marciano Sánchez Bailes, fundador y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Sanidad de Asociaciones para la Sanidad Pública. Marciano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es sostenible un sistema de salud público sin una atención primaria ya no fuerte, sino es que en algunos lugares es que ni siquiera la hay? Bueno, pues es evidente, ¿no?, que la atención primaria tiene que ser la base fundamental del funcionamiento de cualquier sistema sanitario público que pretenda ser accesible, de calidad y alcanzar a toda la población? Pero eso no es lo que sucede en este momento, claramente. Marciano, ¿y hay una voluntad política detrás, o sea, que normalicemos? Yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, estoy embarazada y tengo que acudir a la atención primaria bastante, me planteo pagar una sanidad privada e ir al médico por la privada. ¿Está esa voluntad de normalizar que los que podamos hacer el esfuerzo paguemos la sanidad privada y a raíz de cargarse todos estos servicios públicos? Bueno, yo creo que detrás del deterioro de la sanidad pública y fundamentalmente de la atención primaria hay una intencionalidad muy clara que es la de que aquellas personas que tengan una situación económica que se lo permitan acudan al sector privado huyendo del sistema sanitario público. Porque eso sería ya el descremado, ¿no?, del funcionamiento de la sanidad pública y evidentemente significaría su deterioro fundamental. Yo creo que esto es claramente una cosa intencional, ¿no?, porque nosotros, como ya han señalado otros compañeros que han hablado antes, venimos señalando hace muchos años que se está dejando de lado el sistema sanitario público, que se está dejando deteriorar y que, bueno, pues esto se está produciendo por una actitud claramente intencional. Le pongo un ejemplo. En los últimos cuatro años el personal médico de la atención especializada, lo que es la atención hospitalaria, se ha incrementado un 6%. En la atención primaria ha disminuido en un 2,14%. Es decir, no es que no haya médicos, es que no se están contratando donde es el punto fundamental para que se contraten y no se le están ofertando aquellas condiciones que permitirían que se cubran las plazas. Claro, porque si usted a una persona para ir a San Senso por ejemplo, o a Zamora, a un pueblo de Zamora, a un pueblo de Sanabria, le oferta unas condiciones económicas muy malas durante un tiempo muy corto y sin ningún tipo de beneficio por ir a un sitio que en principio no es especialmente deseable, pues ya sabe que no se va a cubrir. Marta presentaba el tema casi con un cuento de Cortázar, la mesa de cuatro patas que una pata va cayendo y esto. Esta realidad cortazariana, yo quiero aportar otro dato, en las zonas turísticas, médicos que van de vacaciones con su familia, o sea que están tomando sus vacaciones de agosto, se les ofrece o se les insta a hacer guardias en atención primaria para sufragarse las vacaciones, es decir, y lo aceptan, dice, vale, muy bien, pues estaré toda la semana en la playa, el sábado o el domingo haré 24 horas seguidas de guardia y así me pagaré las vacaciones. No es la idea de una sanidad seria. Entonces, le quería preguntar, Marciano, primero, lo de intencionada, claro, intencionada por parte de quién y luego cuántos médicos hacen falta. Bueno, yo le respondería que más que de cortazar es de Gabriel García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es un asunto que se veía desde hace mucho tiempo, que hemos ido denunciando desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública y desde Múltiples Plataformas desde hace mucho tiempo y sabemos que se sigue avanzando en ese sentido, ¿no? Es decir, mientras que, por ejemplo, la atención primaria tendría que tener una financiación entre el 20 y el 25% del presupuesto sanitario, pues el promedio de la última presupuesto que se conoce, que es el 2022, del 14,93 y hay comunidades autónomas como la de Madrid que llegan al 10%, ¿no? Claro que hay una intención, hay una intención clarísima y el ejemplo paradigmático en Madrid, ¿no? En Madrid se está deteriorando intencionadamente el sistema sanitario público para que la gente huya hacia el sector privado porque el modelo que defiende el Partido Popular que gobierna la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Comunidad, el consejero de Sanidad, es un modelo en el cual el sistema sanitario público sea un modelo otra vez de beneficencia, de muy baja calidad, de una cobertura también muy baja donde se hagan videoconferencias en urgencias en los hospitales, ¿no? como ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid y donde aquel que pueda escape hacia el sector privado pero hay que ser conscientes de que el sector privado en término promedio porque hay muchas diferencias, ¿no? y depende de lo que uno esté dispuesto o uno o una esté dispuesto a pagar tiene una calidad ínfima y muy inferior a la del sistema sanitario público, ¿no? Y muchas de las cosas que venden estos anuncios de los seguros privados en realidad son pura y simplemente humo, porque son ofertas que están destinadas a personas sanas, muy jóvenes que no son las que necesitan la atención sanitaria. Y como pacientes, Marciano, ¿qué se puede hacer para expresar el malestar por esta situación? O dicho de otra manera, ¿estamos a tiempo de salvar la atención primaria o una atención primaria pública? ¿O ya nos tenemos que olvidar de ese modelo? No, no, no es así, ¿no? Porque todos los estándares internacionales, todos los estudios que a nivel mundial especifican que la atención primaria es clave para el buen funcionamiento del sistema sanitario y que la alternativa es reforzarla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos muchas cosas que podemos hacer, ¿no? A nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? A nivel individual tenemos que reclamar nuestros derechos. O sea, si yo voy a mi centro de salud y me dan una cita para dentro de un mes, tengo que escribir una reclamación, escribir a los periódicos y hacer visible una situación que es claramente inaceptable, ¿verdad? Pero a nivel colectivo podemos hacer dos cosas, organizarnos, manifestarnos, acudir a las múltiples movilizaciones que se están realizando en todo el país. Bueno, y en mayo próximo tenemos otra oportunidad que es cambiar aquellos gobernantes, aquellas, las comunidades autónomas que no están siendo consecuentes con las necesidades de salud de los ciudadanos. A los gobernantes que se preocupan porque los escaparates de las tiendas tengan luz por la noche pero no se preocupan porque se atienda a las personas que están enfermas. Pues Mariano Sánchez Baile, fundador y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública y también Jerónimo Cantuche, portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. Gracias por, bueno, pues por contarnos la situación de la atención primaria en nuestro país. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. I was so lost back then But with a little help from my friends I found the light in the tunnel at the end Now you're calling me up on the phone So you can have a little wine and a run It's only because you're feeling alone At first when I see you cry Yeah, it makes me smile Yeah, it makes me smile I'm going to be thinking I'm going to be thinking about the intentionality of the public I don't know if this is too utopical but it would be that the political who voted for to keep the state of the good and say that it's an option it's an option Well, what do you say Well, what do you say? Well, what do you say practically Those who support the privatization of the sanidad of the education well, it's fine but that they say for that the voters well, let's say that the politicians have to vote for to gestion the resources public Yes, to know to what we play and to what we play Well, we're talking about Well, we're talking about the state of the bien-estar this weekend we celebrate in Tudela in Navarra the Congreso of the Bien-Estar that organizes the cadena SER bajo the lema La Buena Vida and the Placer Diferentes personalidades van a charlar sobre el goce en el arte en la comida también en la política y en el sexo y una de las ponentes es la sexóloga Lorena Verdun Lorena, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Pues muy bien ¿Y tú? Muy bien, muy bien El placer y la felicidad van de la mano ¿Siempre? Hombre cuando tienes placer estás un poquito más feliz yo creo Eso es verdad Un poquito pero no siempre ya te digo que a veces bueno pues obtienes placer pero hay algo dentro que no funciona ¿Cómo definirías tú el placer? ¿Cómo lo definiría? Ay, chica pues no lo sé no lo sé es difícil un estado más bien más que algo efímero que es un poco a lo que tendemos por ejemplo en sexualidad ¿no? a conseguir el placer así rápido y ya está yo creo que es pues un estado que ojalá pudiéramos alcanzarlo ¿no? pero es complicado definir el placer yo creo que vamos a tener unas charlas muy interesantes porque lo vamos a ver desde diferentes disciplinas puntos de vista y a mí me apetece muchísimo escuchar todo lo que lo que se va a decir en este congreso a mí me apetece escuchar lo de política y placer realmente casi me ha producido un choque anafiláctico ¿no? al escuchar política y placer pero luego al revés yo también tengo ganas ¿sabes qué pasa? que por ejemplo los sexólogos y las personas que nos dedicamos a esto como que parece que se entiende muy bien lo del tema del placer ¿no? nos preguntan mucho sobre el placer y sobre todo enlazándolo con el tema orgasmo y demás ¿no? pero creo que es muchísimo más profundo que todo eso mucho más entonces a mí me apetece hablar como el placer como ampliar el placer a otras muchas cosas que no sea simplemente la consecución de un orgasmo porque entonces nos quedamos muy 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 limitados ¿no? oye Lorena y ahora mismo yo puedo obtener placer con mi teléfono gastronómico sexual incluso si me abro Tinder puedo ligar de manera mucho más fácil que en tiempos anteriores ¿eso hace que tenga menos sentido que nunca o que se devalúe el concepto incluso de placer o sea poder obtenerlo casi como que no tiene una chisburger hace que pierda sentido? quizá quizá lo que estamos haciendo es conseguir placeres muy efímeros o muy un rápido una rápida satisfacción del momento ¿no? pero que enseguida se diluye porque claro lo de las redes y demás y ligar de esta manera pues al final pues te da un toquecito hay que ilusión he conocido a alguien y tal pero luego mantener eso es mucho más complicado y luego además cuando ya te juntas con las personas que has conocido vía app y bueno pues vas a conocerlas cara a cara no sé tienes que currártelo igualmente hay que decir que son placeres como muy rápidos y dices bueno venga bien lo he conseguido pero luego hay que mantenerlo Lorena ya disfrutar no sé si eso es placer o qué es a disfrutar se aprende porque con el paso de los años va cambiando nuestra concepción de lo placentero si yo creo que a medida que te vas haciendo mayor vas ampliando ese horizonte sabes cuando eres más joven yo ahora por ejemplo que trabajo con mucha gente joven porque doy charlas en los colegios institutos los pacientes etcétera y son gente muy joven tienen un enlace con el placer muy pues como digo muy efímero no es tengo que conseguir un orgasmo o me lo tengo que pasar bien o tengo no es una cosa como de este momento conseguirlo ya cuando te vas haciendo mayor yo creo que empiezas a saborear otro tipo de cosas y empiezas a abrir horizonte empiezas a entender que el placer es algo muchísimo más amplio que no solamente conseguir algo en ese momento concreto las mujeres por ejemplo yo que sé a cierta edad que empezamos con el tema de la menopausia pues nuestras relaciones sexuales cambian bastante eso no quiere decir que no tengamos placer ni mucho menos pero de repente empezamos a valorar otra manera de relacionarte con el otro con la otra persona a lo mejor prestar atención a pequeños detalles que antes no te parecían tan importantes porque ibas un poco más al grano entonces ahora tienes que expandirte más tienes que relajarte de otra manera tienes que valorar otras cositas que antes a lo mejor te pasaban desapercibidas pero el sexo es el placer de referencia sigue siendo la unidad de medida marcar un gol es un orgasmo comer determinados alimentos es una sensación erótica totalmente además si te das cuenta el placer lo tenemos muy unido al orgasmo muy unido pero nosotros o por lo menos yo creo que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a lo que digo a expandirlo a no circunscribirlo a la consecución del orgasmo porque a veces en las relaciones sexuales por el motivo que sea no hay un orgasmo entonces se produce una frustración muy grande y de repente cierta obsesión por conseguir ese orgasmo que no se ha conseguido entonces ahí es cuando ya empezamos a bloquearnos entonces sí claro todos queremos tener un orgasmo en una relación sexual como es natural pero tampoco pasa nada si de repente un día pues tienes una relación sexual en la que ha habido cosas súper fantásticas pero no ha habido el punch final no pasa nada ¿a cuánta gente has consolado ahora mismo? tenemos que enseñar un poco a disfrutar del momento a expandirnos de muchas maneras a conectar con la otra persona no solamente a decir venga me tienes que tocar aquí, aquí, aquí cuatro puntos para que yo llegue a lo largo lo haremos escuchándose este fin de semana en el Congreso del Bienestar la buena vida y el placer y por cierto quien quiera asistir pues se puede inscribir en congresosdelbienestar.es gracias Lorena Verdun que vaya muy bien y Matías muchas gracias un besazo decías un beso decías Matías el placer y la política si quieres disfrutar de verdad de la política de entenderla de participar en ella que sepas tú y los oyentes que mañana tienen una cita a las ocho y media con Ángels Barceló aquí en la cadena SER que entrevista al presidente del gobierno ahí te lo dejo Matías Valles vaya reto ese es un reto radio y placer un beso Matías hasta mañana un beso suscríbete a la ventana todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las cuatro de la tarde Cadena SER La Radio Gracias por ver el video.